Otusco proyecta recibir más de 20.000 visitantes durante el feriado largo por Semana Santa. Uno es lo que es nuestra Virgen de la Puerta, el Museo Religioso, también tenemos de Otusco a 30 minutos lo que son este Sanchique, es un lugar también donde hay lo que son las escalinatas, y tenemos también lo que es el distrito de Salvo, también el Balcón del Cielo, y si quieren aprovechar para que vayan a visitar con un feriado largo. Invitar a visitar nuestra provincia de Otusco, a disfrutar de sus platos típicos, a disfrutar también de sus atractivos turísticos, y a pasar una Semana Santa en familia. Como cada año, más de 100 actores de Chiclayo, Trujillo y Lima, formarán parte del elenco que realizará la escenificación del Viacrucis el próximo 29 de marzo. Este año se nos acompaña, como les he dicho, Javier Valdés y Alexandra Graña. ¿100 actores? Sí, aproximadamente 100 actores, entre 80 y 100 actores. El viernes 29 de marzo, a las 9 en punto de la mañana, vamos a estar empezando. La escenificación tiene una duración de cuatro horas, estaremos acabando aproximadamente a la una de la tarde en el Cerro Cholocday. En la conferencia de prensa, los actores locales escenificaron el momento en que Jesús devuelve la visión a un hombre de Jerico. Pues les aseguro que no quedará ninguna encima de otra. Todo su templo que le ha destruido, nido de víboras y de lagartos, no me verán más aquí, no me verán más, hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Dios, porque mi Padre es uno solo, y yo estoy con él. Las actividades por la celebración religiosa iniciarán este 24 de marzo con el Domingo de Ramos. La provincia de Otusco ofrece también lo mejor de su culinaria y atractivos turísticos. El pasado hemos tenido un aproximado de 20.000 turistas, esperamos este año tener la misma cantidad o mejorar, sería encantado que lleguemos a unos 25.000 turistas. Cabe indicar que la representación del recorrido que hizo Jesús de Nazaret al Calvario culminará en el Cerro de Cholocday.